Este es el bulevar Puerta Norte, que es el que está del otro lado. Para esta vía nosotros sembramos un árbol que se llama lorito, cojo barbórea, que es un árbol nativo de Panamá, que es perenifolio, o sea que no pierde sus hojas en ninguna época del año, las conserva todo el año, y produce una sombra hermosa. Y se mueve de manera muy sugerente con el viento, y es un árbol muy importante para el proyecto. Entonces dejamos unos alcorques, que es donde se siembran los árboles de unas buenas dimensiones para evitar problemas de raíces, porque estos son árboles que tienen un gran porte, entonces hay que tener siempre las precauciones y hay que dar siempre mantenimiento. Que se pueda dar ramas, pueda dar raíces, todo este tipo de cosas, para no tener problemas a futuro. Gracias. Gracias.